hola amigos buenos días les saluda juan antonio palma meteorólogo del centro meteorológico por esto y pues como ustedes ya habrán sentido las temperaturas bajaron bastante llegó hasta los 10 grados celsius ayer en en mococha yucatán en la ciudad de mérida hasta los 15.5 grados celsius en general en toda la península las temperaturas llegaron a los 15 grados en general pues solamente en algunos puntos como se llegó a cerca de los 10 bueno a los 10 grados en lo que fue en mococha esta condición al parecer va a continuar este fin de semana y seguirá recuperando lentamente gradualmente en principio de la próxima semana así que va a haber un ambiente fresco principalmente por las noches y al amanecer la imagen de satélite de ayer muestra pues que la masa de aire frío que cubre la región pues genera tiempo estable algunos nublados bajos vemos aquí algo de convocción en el caribe está asociado con el sistema frontal número 10 que se quedó aquí estacionado aquí se va a mantener totalmente general en nuestra región pero nosotros para nada porque porque estamos bajo la influencia de esta masa de aire frío que funciona como una circulación anticiclónica que genera tiempo estable más seco y pues podemos también un poco más fresco es de la carta pronóstico para hoy se puede ver el sistema frontal que se va a mantener sobre el caribe pero sin afectar de alguna manera sólo generando algo de humedad en esta zona y nosotros bajo la influencia de esta masa de aire frío y como esta presión estará cubriendo la región aquí vemos el pronóstico de lluvias para hoy todo se quedaría en el caribe de nueva cuenta en unas partes podrían llegar a ver unos chubascos aislados realmente en lo que es quintana rosa pero algo probablemente nada significativo y vemos aquí tal vez en el golfo de méxico una vaguada de entrada de humedad generando algo de lluvia pero nublados bajos nubes tipo estrato generar algunas lluviznas o chubascos nada significativo y vemos la península pues con tiempo en general estable las temperaturas máximas entre los 25 y 30 grados es bastante agradable pues obviamente porque va a estar predominando vientos frescos del noreste asociados con la masa de aire frío y pues vemos que casi toda la península va a tener este rango de temperaturas para hacer en la tarde pues es bastante agradable pero mañana temprano pues si bajan de nueva cuenta hasta valores entre 15 y 20 grados en casi toda la región en algunos puntos del sur de yucatán parte noreste de campeche si podríamos volver a amanecer entre los 10 y 15 localizadamente pero en general vemos que tendremos temperaturas frescas 15 a 20 grados celsius para mañana vemos que el sistema frontal se mantiene en esta zona y ya se empieza a formar una vaguada en la parte del caribe occidental esto va a empezar a incrementar posiblemente el potencial de lluvias para quintana roo sin embargo en el resto de la península condiciones de tiempo estable un sistema frontal débil en la parte norte del golfo de méxico sin afectarnos y para el lunes vemos que continuarán las lluvias posiblemente en la parte sur de quintana roo asociadas a esta vaguada que se forma esta zona con la entrada de aire marítimo tropical un sistema frontal en el golfo de méxico que no nos afecte de ninguna manera y aquí llegando otro sistema frontal al parecer aquí se van a quedar los sistemas por el momento no se prevé que venga otro frente frío pero si va a estar dominando vientos del noreste que van a mantener las noches y las mañanas frescas así que ya lo saben por la tarde calorcito no muy fuerte calor pero por la noche y al amanecer usen abrigos porque si va a estar algo fresco sobre todo en las localidades del centro de la península les deseo un excelente fin de semana un saludo y Gracias por ver el video.